Se cierra el ciclo de una grandiosa segunda temporada. Las semifinales son un hecho imperdible. Los seis mejores están listos para competir por obtener el título más preciado de la competencia de verdad. Es el comienzo de las semifinales aquí en Calle 7. Y aquí estamos, encontrándonos nuevamente en la final, el primer día del final de esta segunda temporada que ha estado más que cargada, ha estado más que intensa. Ahí lo vemos, los seis mejores, los seis que lograron quedar hasta el final. Solamente uno de los chicos y una de las chicas logrará levantar con todas las de ley el trofeo. Con la gloria de Calle 7 Honduras este viernes de esta semana. Bienvenidos al primer día de los últimos de esta segunda temporada de Calle 7 Honduras. Su servidor Gustavo Oyecillo a mi lado. Ana Rico, un placer estar con ustedes como todas las tardes, en punto de las seis de la tarde a través de la señal de Canal 11. Nos vemos una vez más para escribir historia en la televisión nacional y en un programa de alto rendimiento e impacto en cada uno de los jóvenes, como ha sido en las vidas de los muchachos que ustedes ven en sus pantallas. Han quedado los mejores, han pasado una serie de filtros durante toda esta segunda temporada. El resultado final será un primer ganador, una ganadora de esta segunda temporada. Así que lo invito a que viva intensamente este lunes de competencia de verdad, porque el viernes se viene la gran final y por supuesto vienen premios grandes incluidos en este gran gano. Se veía claro que Anthony se iba por parte de los chicos, era el que menos puntaje tenía. Y entre las chicas hubo polémica y fue algo muy difícil, una decisión que al final y al cabo se tuvo que tomar. ¿Qué les parece si hacemos a continuación un resumen? Nos vemos en el doc. Se acabaron las individuales y se acabó el camino para dos grandes gladiadores. El cierre magnífico de individuales causó el furor de toda la fanaticada apoyando al máximo a sus competidores favoritos. La noche sería definida por un circuito especial. Oportunidad para los caballeros inicialmente de sumar más puntos, principalmente Anthony, que tenía un duro camino para no quedarse fuera de semifinales. Anthony está con propulsión al chorro, tiene que hacerlo, tiene que dar más de 40 campanadas. La competencia al final la lideró Marco cerrando en el primer lugar en puntaje. Increíble lo que está haciendo, la revelación de calle 7 es Marco. Y ahí sigue poniendo cada una de las campanadas que él necesita. Esa noche podría cubrirse de gloria. Ahí lo estamos viendo, sigue avanzando. El cansancio se está apoderando de todos, menos de alguien. Ahí sigue haciendo lo suyo. Marco, la revelación de calle 7. El que podría ser el campeón que está terminando en 2, 1, tiempo. ¡Esa noche vuelve a ganar Marco! Bueno, yo siempre compito con todo. Aunque hubiera, o sea, que aunque hoy no hubiera oportunidad de que ganara, yo voy con todo porque el punto es de que la gente mire de que por muy difícil las pruebas que sean, que uno no se rinde. Y, o sea, eso es el regalo que yo le quiero dar a las personas porque ellos me han dado mucho cariño, mucha paz en mi vida. Dios sabe lo que hace. Él era el único que sabía hasta dónde iba a llegar aquí, mi presencia aquí en calle 7. Y pues sí, me toca quedarme hasta este viernes. Pues quiero agradecer de antemano a todo el canal. Y a todos mis compañeros que en realidad tal vez no me lleven la copa, pero me llevé el cariño y la amistad de un montón de gente y pues el amor de mucha gente que está ahí en casita. Las chicas tenían una responsabilidad más grande. Número de campanadas, así que todo es por rendimiento. Sobre todo para las pequeñas, sí, sobre todo para Celeste y para Rubí. No va a contar la distancia. Tienen que quedar desempatadas sí o sí. Entra en preocupación la hormiguita atómica porque la vemos bajar el ritmo diferente que otras veces. No es la típica de los que conocemos en la competencia. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Rubí veía el resultado en la pantalla y parecía quedarse sin oportunidad de enfilarse en semifinales. Pero una repetición cambió el rumbo de esta historia. Se va a analizar una repetición en la que Celeste pudo haber fallado. Celeste aparentemente dejó el pañuelo en el cancel. Lo deja el pañuelo que es vital. Deberían de continuar. Y a Celeste se le restará un punto. Como verán en el marcador. El desempate era un hecho. Y cuando los jueces aparecieron, las sonrisas de muchos se borraron. La prueba de la supremacía. Fuerzas opuestas. Era la manera de medirse a tres puntos para Celeste y Rubí. Primera oportunidad. La hormiguita atómica tomaría la delantera ante una Celeste que lucía en shock. Había división en el apoyo. Anthony, Marco y Marlon con Celeste. Luis Ángel y Marister con Rubí. Segundo duelo. Parecía cambiar la situación en favor de Celeste. Pero nuevamente Rubí consiguió un pañuelo para sumar dos puntos. Antes de la última oportunidad, la madre de Celeste le dio palabras de ánimo que conmocionaron a la pequeña Bambi. Celeste. Por favor Celeste. Ánimo. Aprovecha su oportunidad Celeste. Dale con todo. Demostrade que estás hecha. Al final, Rubí celebró la victoria que la ubicó en semifinales. Comienza a calar Celeste. Comienza a retornar terreno. Tenemos una de esas peleas. Otra de esas fuerzas opuestas que nos encantan. Ahí está. Está todo dicho. Una bandera más. Lo dijo todo a favor de Rubí. Bueno, no creo que haya sido el desempeño. Pero no me va a hacer esto. Gracias a Dios sí creo que lo que me inspiró fue ver cómo vinieron a apoyar a Celeste. Y ver que nadie me vino a apoyar a mí y a mi familia porque no pudieron. La tristeza es porque tu familia quisiera que hubiera estado acá. Sí, la verdad que se me hubiera encantado haber festejado esto con ellos. Pero sé que no se pudo lastimosamente. Pero sé que desde sus casas están muy orgullosos de mí. Que es lo que quería que se sintieran orgullosos de mí. La despedida era inevitable. Anthony y Celeste se quedaron fuera de calle 7. Y hoy una nueva etapa está por comenzar. Se acerca la gran final de calle 7. Y los gladiadores ganadores se llevarán nada más y nada menos que 50.000 empiras en efectivo. Además de una motocicleta valorada en 50.000 empiras. Y muchos más grandiosos premios que están por revelarse. Calle 7. La gran final está cero. A eso podemos sumar, Nati y Señor del Tocu, todo el sueldo, la remuneración que reciben mes a mes desde que comienzan acá. Anthony, uno de los grandes competidores y hoy nos está diciendo oficialmente adiós. Gracias, buenas noches a toda esta gente que viene en casa. Y pues quiero pedirle a toda esta gente que está aquí en el set que por favor nos regale un fuerte aplauso para todos esos competidores que están poniendo todo por estar aquí en la competencia. Y pues felicitarlos porque se lo merecen. Se lo merecen. Aquí entre nos, aquí levanten las chicas. Con las chicas podría decir que voy con Isela y Rubí. Isela y Rubí, wow. Ojo que lo que dice Anthony a veces se cumple entre los caballeros. Con los caballeros voy con Marlon y Marco. Oh, oh. ¿Ya cree que esté pasando con Luis Ángel? Así como amigos, no es nada malo. No, solo es porque Luis Ángel ha tenido muchas lesiones, entonces no sé cómo anda físicamente él para poder competir. Ok, ¿qué técnico hubieses utilizado si vos estuvieses ahí entre los chicos, ya en estas semifinales? Estar entre grandes, estar poniendo pilas. ¿Qué es lo que hubieses hecho para poder vencer a Luis Ángel, a Marlon o a Marco? No, pues hubiera hecho creo que la técnica que está haciendo Marco, porque créeme que el Marco que está ahorita no es el Marco que empezó en Calle 7. Muy bien, es el que está más concentrado. Muy bien, gracias Anthony y te esperamos en una próxima ocasión, ¿sí? Hoy oficialmente Anthony nos dice... Tsunami 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 Tsunami. Cuidatas a repetir, a repetir campeonato. Entre los chicos, sí sabemos que va a ser inédito. Luis Ángel, Marco y Marlon, no los confundan, ¿sí? Marco de Tegucigalpa, Marlon de Choloma, Luis Ángel de San Pedro Sula y Roatán. Muy bien, tenemos una llave, tenemos una llave para que vean cómo hemos llegado hasta acá, ¿sí? La llave de las semifinales y cómo quedarán, atención, cómo quedarán los chicos. Ahí está, en busca de los ganadores. Sabemos que ahí están llegando hasta ser campeón o campeona. Hay tres. No sabemos si entre hoy, mañana o el miércoles se va uno o se van dos para que queden solamente dos en la gran final. Nadie se puede perder esto que se viene. Mientras tanto, atención chicos, entre ustedes van a decidir quién vendrá a tomar uno de los sobres que está aquí arriba. Hay dos sobres. Hoy la competencia comienza entre chicos o chicas. Se toma la decisión de ver entre ellos quién va a traer el sobre, quién lo va a escoger. Atención, estamos a punto de ver si la competencia será de hombres o será de mujeres. Estamos listos, chicos, ¿a quién definieron? Bajamos el sobre ahora. Mientras se viene, ¿quién va a venir? Isela. La capitana, me imaginé. La capitana, la ganadora de la primera temporada. Tome uno, solamente uno. Rosado. Esto es, yo lo miro rosado yo, ¿ah? Ok, el rojo comienza en las mujeres hoy. Muy bien. Ay, ay, ay. Chicas, me imagino que estaban preparadas, sabían que iba a venir para ustedes, María Esther. Eh, sea hoy o mañana, siempre estamos preparadas para competir. Muy bien. Rubí. Rubí, hoy, hoy tiene algo que no se le pudo cumplir el viernes. El viernes, añorabas que hubiese alguien de tu familia viendo cómo habías logrado lo que hiciste. Y hoy está tu mamá aquí viendo el programa. Claro que sí. Eh, me vino a apoyar el día de hoy. Y espero dar lo mejor de mí para que ella se sienta orgullosa, así como sé que lo hizo el viernes. Hoy es un día especial en el que le podés demostrar a tu mamá de qué estás hecha, así como dijeron a la otra competidora el viernes pasado. Claro que sí, yo sé que ese apoyo ella me lo va a dar y ese va a ser mi fortaleza. Muy bien. Recordá que Anthony dijo que eras una de las favoritas. Y atención a propósito de favoritas. Por supuesto, la campeona de la primer temporada, a punto de repetir, segura de sí misma. Ella sí que no ha tenido ningún problema en eso. ¿Segís con la misma actitud, Isela? Claro que sí, eh, todo el tiempo he confiado en mí, confío en el tipo de competidora que soy, el coraje que me identifico y si Dios me lo permite, pues nos va a ir bien en esta competidora. Muy bien. Comenzamos entonces con las chicas. Ana, antes. Así es Gustavo, antes de la primera competencia, muy buenas noticias. Y es un smartphone repago de Tigo. Tienes apps para todo. Chicos, descansan, atención, están a punto de ver la competencia. Comenzamos con Gisela, María Esther y Rubí. A ganarse muchas campanadas. Atención, los jueces que se van preparando. ¿Quién va a ser juez número uno hoy? Usted va a ser juez número uno. Estamos listos, señor juez número uno. Juez del amor número dos. Estamos listos. Señor juez número tres también. Y juez número cuatro también. Damas y caballeros, niños y niñas. Comenzamos en tres, dos, uno, calle siete. Arranca la competencia. Aquí está la claveadora. Las tres mejores de las chicas. Han comenzado con energía baja. Algunas de ellas puede ser María Esther. Del otro lado vemos a la pequeña Rubí con la velocidad característica en sus pies. Aquí la vemos sumamente concentrada. Quizás hoy tenga una energía renovada ya que está su madre apoyándola en el estudio. Eso podríamos añadirle como una vitamina para Rubí que ahí lo está haciendo muy bien. Está el paso de Isela y lo está haciendo tranquila, sin sofocarse, como debe ser en estas pruebas de resistencia. Conocemos esa reserva de energía que mantiene Isela a lo largo de la competencia. Está hecha para competencias de larga duración. Van treinta y cuantos segundos apenas para este primer momento. Hoy competencia solo de chicas y lo ha determinado el azar. Mañana será un día espectacular. Ay, ay, ay. Se me había olvidado esa parte que son competencias de larga, larga duración. Lo que nos queda la gran pregunta. ¿Qué es pasar esta noche? Aquí va María Esther un poco retrasada en comparación con el resto de sus compañeras. La pequeña Rubí también bajando un poco el nivel. La vemos trotar a lo largo del camino. Isela tomando ventaja. Se ha cumplido el primer minuto. Llegamos al primer minuto. Ahí está con todo. Isela sigue como una capitana. Como la chica que quiere repetir que lo puede hacer nuevamente ser la campeona de Calle 7 en segunda temporada. Aquí está colocando un poco más de energía la competencia. Isela la vemos ir y venir solvente, relajada. Un minuto con veinte exactamente que se cumple. Cumple con la segunda campanada de su cuenta. Isela, el resto de las chicas continúa con una. Si hay una de las competencias más difíciles para los chicos es esta. Sobre todo ahí donde viene con el cubo en todo su peso. Súbele eso, apúntelo como una estadística. Es la prueba a la que le tienen miedo a las chicas. Ahora van de regreso. Dos puntos para Isela, dos puntos para Marister, dos para Rubí. Estamos en las semifinales de Calle 7, Honduras en la segunda temporada. Es el resultado de haber visto muchas chicas compitiendo de manera espectacular. Ellas son las tres mejores de esta segunda temporada. Tienen dos campanadas cada una en su cuenta. Isela con mayor distancia de todas. No hay descanso para ninguna. Si estuvieron haciendo mucho ejercicio la semana pasada, hay de lo que les espera para esta semana. Estamos ya en las semifinales. Una de ellas, véanla bien. Una de ellas será la campeona este fin de semana. Saludamos al pequeñín José Roberto Calderón. Empasó las puentes que es súper fan de Calle 7 y lo está viviendo intensamente. Ya quiere que sea la final. Dos minutos con veinte. Tres campanadas exactas para Isela. Ahí está Isela que lleva la campanada. La campanada con ventaja mientras se está haciéndolo con todo. Rubí hoy inspirada en su madre que está aquí presente viéndola hoy. Llegamos a los dos con treinta y seis. Se está avanzando el tiempo y es una competencia de larga duración. Todavía no tenemos un tiempo definido. Saludos a la gente en las redes sociales que ya está colocando sus fotos y que están viviendo de manera intensa esta semifinal de Calle 7. Nada más y nada menos que tres campanadas para cada una de las chicas. Vemos a María Esther caminando y llega hasta el otro extremo. Hay un poco de cansancio. Y el viernes va a ser una locura acá en las afueras de Calle 7, en las afueras de Canal 11. La gran final se volverá a celebrar con todo, con muchos artistas invitados. Increíble. Incluso los artistas que cantan las dos coreografías de Calle 7. Eso es un evento imperdible. Va a ser increíble. Así que la invitación es para todos que se vengan desde tempranas horas en la tarde para que disfruten de esa gran final espectacular característica de Calle 7. Honduras. Ahí está la madre de Rubí. La vemos apoyarla con una mirada llena de amor. Ahí está la siguiente campanada para la pequeñita. Cuatro campanadas para Isela. Cuatro campanadas para Rubí. Rubí que se está poniendo a la parte. Isela no le está dando tregua. Isela debe de ponerle más. Si no quiere que Rubí la alcance, recordemos lo que dijo Anthony. Y eso se puede cumplir. Rubí podría ser una de las campeonas de Calle 7 de manera sorprendente. Es una competencia de larga duración y que exige mucha condición física de parte de las chicas. Conocemos el rendimiento que tiene que el crecimiento dentro de la competencia. Hasta el momento Isela, la que lleva mayor ventaja, marcaría en este momento la campanada número 5. Ahí está la campanada número 5. Llegamos a los cuatro con siete. Mientras hasta ahora viene armando los cubos Rubí. Llegamos a los cuatro con doce. Sí que pasa rápido el tiempo. Cuatro minutos exactamente sin tener un tiempo definido todavía para la competencia. Será de larga duración. Se está llevando el aire de cada una de las chicas. Aquí vemos a Isela. Ha comenzado a sacar esa reserva de energía que conocíamos de parte de ella. La pequeña Rubí también comienza a prenderle el juego un poco más a esos pies. Marca la campanada número 5.50. Cuando contemos el último segundo sabremos qué va a valer la distancia para Isela. Si le va a funcionar o no porque hasta ahora lo lleva. Rubí la lleva, la lleva, pero de colita. Atención que vamos a competencia que va para siete minutos. Llegamos a los cuatro con cuarenta y siete. Todavía tenemos tiempo chicas de marcar un mayor número de campanadas. Saludos a todos los fans de Rubí. También las redes sociales de María Esther. Que siempre nos llevan en la ola de cariño. A los fans de Isela también tienen un club de fans increíble. Esta chica se cumple el minuto número 5. Nos acercamos al último minuto. Aquí es donde todas dejan el alma. Aquí es donde todas dejan el corazón. Cada uno de los competidores con todos los nervios puestos en ese último minuto. Aquí está María Esther llevando a cabo su reserva de energía. Miren a Rubí lo que está haciendo. Es increíble. Es una chica que no muestra un rostro de cansancio. Comienza a trotar. Saca esa reserva de energía. Sabe que tiene una fuente más poderosa que ella misma. Que su madre que la está visitando hoy en el estudio. Son las semifinales. Y ahí está hasta ahora. Isela lleva la ventaja. Pero la lleva, lleva, lleva. Casi, casi goleadita. Nada más y nada menos que Rubí. Ahora sí se está marcando el paso. Ve a la mamá también de Rubí. Y con todos los nervios y dándole todo el apoyo que ella necesita. Se ha puesto de pie la madre de Rubí. Esto es increíble. Ver madres echando porras en el estudio son cosas sorprendentes. Cinco minutos con cincuenta y tres se va a cumplir el último minuto. Y atención, señoras y señores. Aquí es donde nos comemos las uñas porque llegamos al último. ¡Al último minuto! Esta es la última instancia para esas chicas. Dentro de la primera competencia de este lunes. Estamos en las semifinales de Calle 7 Honduras. Es momento de demostrarles que están ellas. No hay tiempo para perder. No hay tiempo para cansarse. Solo sacar un poco más de corazón. Aquí es donde veremos si las chicas quedaron como camellos. Que dejaron el agua para el tiempo más difícil. Aquí están dándolos todo por el todo. Marlon viene a darle consejos a Rubí. Y está recibiendo instrucciones de los jueces AML. Se puso la emoción. Esto está por concluir. Y Zela sigue llevando la ventaja. Los caballeros también tienen sus favoritos. Al igual que ustedes en casa. Una de ellas será la ganadora de la segunda temporada. Y todo va a depender de su rendimiento a lo largo de toda esta semana. Hoy un lunes con pie derecho para todas ellas. Y Zela, la campanada número ocho. Estamos concluyendo la competencia en diez. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y si los cálculos no están mal. A ver, señoras de producción. Y ahí lo vemos. Primer lugar para esta primera competencia. Y Zela. Seguida por Rubí. Luego por Mari Esther. Todavía falta una competencia más entre las chicas. No se mueva nadie. ¡Wow! Esto está increíble. La competencia se pone cada vez mejor. Y por supuesto, yo tengo muy buenos consejos que darle a todos ustedes en casita. Y este evento espectacular que tuvimos el sábado recién que pasó. Los chicos se fueron a acompañar a toda la gente que estaba por ahí en un evento espectacular de moto-auto. ¿Quieren ver de qué se trata? Lo vemos a continuación. Estuvo espectacular. Hubo muchísimas fotografías. Muchísima gente involucrada, por supuesto, que disfrutaron de esta exposición. De motos encantadora. Niños bailando. Por supuesto, la coreografía de calle 7 no podía faltar. Ahí está. Todo se sabe en la coreografía. Moto-auto brindó un evento espectacular este sábado recién pasado. Y ahí está toda la buena energía de calle 7 presente con cada uno de los muchachos. Mira, Gustavo. Muy bien. Ahí estaba Marlon compitiendo contra uno de los chicos. Me imagino de ahí en moto-auto. Y qué bien, ¿ah? Haciendo trampas en ese piso liso. Ajá. Todo lo hacía, ¿eh? Todo el mundo quiere ganarle a los chicos de calle 7. Y eso es importante también. Que todo se vaya cultivando la competencia y el deporte. Y ahí está. Eso es lo que está haciendo calle 7 Honduras. Y atención que nos estamos preparando con los chicos. Y sobre todo las chicas. ¿Cómo sentiste esta competencia, Isela? Bueno, el Torre de Babila es una competencia que todo el mundo sabe que es una de las más fuertes. Es donde creo que pone más en pie lo que es tu resistencia y tu fuerza de brazos. Entonces definitivamente creo que es la más fuerte y sí, definitivamente es la que más cansa. Muy bien. Vemos que estás peleando con la misma intensidad que la primera vez. ¿Ya viste los premios? ¿Sí? Sí, claro. Como todo, siempre hay una motivación y pues ahora la motivación es más grande y bueno, vamos por los premios. Muy bien. De ganar Rubí, ¿qué va a hacer con ese premio? No, pues creo que ese premio iría para mi mamá. Muy bien, muy bien. Marister, nadie veía venir que estuvieses acá en las semifinales. De ganar ese premio, ¿qué haría Marister? La motocicleta, los 50.000. Bueno, la verdad estoy muy contenta, cada vez estamos más cerca de la gran final y espero llegar yo y poder ser la campeona o bueno, lo que sea, lo que Dios quiera y nada más. Muy alegre. ¡Wow! ¡Wow! Excelente. No estaría mal saber qué harían los caballeros con ese premio porque me imagino que ya lo pensaron. Sean sinceros, Luis Ángel hasta una sonrisa se le dibujó. Pues yo en lo personal, yo quiero ganar ese premio para mi madre. Porque necesito ayudarle y es por ella que estoy aquí dándolo todo y pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y fuerza para salir adelante. Te amo, madre. No tiene palabras, un deseo lleno de nobleza. Marco, desde la capital ha valido la pena estar acá y un premio grande como el que se viene el viernes puede valer más la pena todavía. Bueno, yo el premio, escucha, para mí que es para mi familia porque ellos, o sea, yo venirme de Tegucigalpa y todo lo que he sacrificado creo que Dios merece tenerlo, pues. Muchas gracias por todo y por toda la gente que me ha apoyado, la verdad. Para la familia, dice por acá, Marlon, desde Choloma, veremos también qué va a hacer con ese premio. Pues todavía no lo he pensado, pero creo que lo voy a compartir con mi familia y mis amigos que han estado conmigo en todo momento. Todavía no lo he pensado, pero le podemos dar a tu venencia. Amigo, mi amigo, querido. Ok. Y sobre todo en las motos, ¿sabes? Va a poder venir en motos acá en el 11, va a poder ahorrar mucho combustible también, ¿sí? Así es, aunque no me gusta tener en moto, pero no caería mal una moto. Ok. Muy importante, a punto de arrancar la segunda competencia de las chicas, pero atención que tengo algo muy importante que decirles, ¿sí? Listos para la segunda competencia de esta noche, competencia de chicas, como ya lo vimos anteriormente. Escalera invertida aérea. Una prueba nada fácil, momento de entregarse al 100% porque es el último encuentro que tiene para este lunes. Hasta ahora la ventaja es para Isela, atención que aquí podría ser un punto débil porque ella nos estaba informando que ha perdido fuerza en su brazo. Aunque no lo creemos, tiene una racha increíble y no podemos olvidar que es la diosa de los guerreros. Ok, estamos listos, señores y señores, señores jueces. Juez número uno. Juez número dos. Juez número tres. Juez número cuatro. Estamos listos. Hasta ahora la competencia es para Isela en puntos. Seguida por Rubí y luego por María Esther, pero no por una ventaja grande. Preparados, nos vamos en tres. Uno. Calle siete. Allá va, arrancando la competencia. Van por abajo de las bardas. Aquí es donde podría aprovechar cualquier. Toda, pero vea, quien lo está haciendo es Isela. Esto apunta a ponerse buenísimo porque es una competencia que le demanda un poco de energía al momento de tirarse al suelo en los obstáculos. Hasta el momento Isela, mayor ventaja, comienza a descender de esta escalera invertida aérea. La segunda sería María Esther. Del otro lado tenemos a Rubí. Un poco más lenta, pero podría acelerar el paso más adelante. Veinticinco segundos. Ahí lo está haciendo nada más y nada menos que Isela. Marca la primer campana. Primer campana también para María Esther. Primer campana para Rubí. La diferencia sigue siendo el gada. Excelente competencia para estas muchachas. Desde el momento todo marcha sobre ruedas. Un poco lento, pero más adelante podrían mostrar una reserva de energía interesante. Es una competencia de largo aliento. Es decir, larguísima duración. Todavía no tenemos un tiempo límite. Se va a cumplir el primer minuto. 50 segundos María Esther alcanzando los pasos de Isela. Ahí está trabándose un tanto Rubí también. María Esther complicándose. Se está complicando y está dando instrucciones a los señores jueces. Se para la competencia. Se acaba de romper el cable. Atención. Llegamos al minuto con tres. Momento de recuperarse para las muchachas. Son situaciones normales que suceden. Ahora entra el equipo de reparación de todo el sistema dentro de Calle 7. Esto es normal. Estamos completamente vivos a través de la señal de Canal 11. Estamos viviendo las semifinales de Calle 7. Y estos son problemas técnicos que suelen pasar. Es una competencia de alto rendimiento. Y aquí está todo el equipo solucionando este problema. Estamos llegando al minuto con tres. Vimos que María Esther había quedado parada por un error técnico. Y Isela aprovechó eso y avanzó. Veremos hasta dónde pone producción la situación. Vemos que hay una campanada por cada una de las competidoras. Recordándoles a todas, estamos en las semifinales. Una de ellas puede ser la campeona de esta segunda temporada. Saludos a Silver Enrique Alvarado, que está de cumpleaños hoy. Vemos la repetición a continuación de lo que sucedió. Ahí está. Justo en la escalera de en medio es la escalera de María Esther. Y se soltó el lazo de en medio, el que le permite un equilibrio dentro de la escalera aérea. Ahí está. Ok, Isela me están informando. Sí, ahí. Ahí la están regresando. Muy bien. Atención. Preparándonos nuevamente. María Esther. Tomando en cuenta todas las precauciones. Rubí a donde había quedado. A ponerle más el empeño, chicas. Porque aquí es donde comienza el camino a la final. ¿Listos? Vámonos nuevamente en 3, 2, 1, Calle 7. Avanzando las chicas nuevamente. María Esther e Isela son las que tienen en la delantera. Vemos a la pequeña Rubí tutubeando sus movimientos. Hasta el momento sería la que se está quedando en último lugar. Aquí está. Momento en que puede dispararse la velocidad para Rubí. Un minuto con 15 que se ha cumplido. Marcó su segunda campanada. Allá vemos a María Esther tal como la vimos al principio de ese camino a la final. Entrándole con todo. Jugándole de tú a tú a Isela, la campeona de la primera temporada. Ligeros retrasos podrían afectar en María Esther. Porque Rubí le está poniendo toda la velocidad posible. Hasta el momento podría alcanzar los pasos de María Esther. Isela es increíble lo que está sucediendo con ella. Pero lleva una gran distancia en comparación con sus compañeras. Un minuto con 40. Isela va de regreso. Sería la cuarta campanada cuando retorne. Ahí estamos viendo nada más y nada menos que a Isela. Lo está haciendo así como nos encanta mucho. Así como acostumbró a los que vieron cuando ella ganó la primera temporada. Cuando ella se ha alimentado muy bien y lo está haciendo increíble. Isela lo sigue haciendo. Rubí está alcanzando ahora a María Esther. Están a punto de presenciar algo increíble. Rubí podría superar lo que está haciendo María Esther hasta el momento. Vemos que le ha bajado un poco la velocidad. María Esther es una competencia de motivación. Tiene que tener el enfoque claro. Las chicas porque comienzan a demandarles muchísima energía. Y el tiempo corre. Dos minutos con 22 exactamente. Cuatro campanadas. A metáforo para Isela. Tres para Rubí. Tres para María Esther. Rubí a punto de alcanzar a María Esther. Atención que aquí se están alcanzando todas. Aquí se comienza a ver el cansancio. La resistencia física con la que habían arrancado ya no es lo mismo. Y esta es una de las partes más difíciles. Irse debajo de las escaleras. Y atención que Rubí está a punto de alcanzar a María Esther. Está a tres escalones nada más de poderla alcanzar y aquí es donde podremos ver algo espectacular. Ahí están las dos chicas más vistas hasta el momento en una escalera aérea invertida. Han salido a la superficie y aquí vienen de regreso. Se están disputando el segundo lugar de esta competencia. Tres minutos que se cumplen. Eso está a por un estornudo. María Esther llegase a puestañar y Rubí está a punto de alcanzarla. Ahí está. Lo está pasando hasta ahora. Vea. Se comienza a elevar la gente. Comienza a elevarse la emoción. María Esther parece que están abandonándole las fuerzas. Comienza a cruzar los dedos del público a favor de Rubí. Veamos a su madre también con los ojos llenos de lágrimas apoyando a su hija. Aquí va Rubí. Nuevamente escalera invertida para ella. Está tomando un tiempo a su favor increíble. Cinco campanadas para cada una de ellas. Isela con mayor ventaja a marcar la campanada número seis. Tres minutos treinta y tres. Enrachada completamente Isela con ese primerísimo lugar. Mientras producción no nos define en cuánto tiempo va a concluir esta competencia. Aquí viene Rubí de regreso. María Esther la vemos con problemas. Se está retrasando en el proceso. María Esther Rubí avanzando a toda velocidad a punto de marcar la campanada número seis. Competencia que va para siete minutos. Competencia para siete minutos. Hay emoción. Rubí ya se puso las pilas. Ahora va Rubí a por Isela. Atención que es cierto. Puede ser. Todo puede ser posible. Llegamos a los cuatro con cinco. Se tenemos que definir los lugares. En este momento sería Isela en primer lugar. Rubí en segundo lugar. Y María Esther en tercer lugar. María Esther la vemos bajar la energía. Más que nunca. No sabemos qué está pasando con ella. Pero Rubí se está aprovechando de toda la situación. Aparentemente Isela se está confiando de todo lo que pueda pasar. Se cree en la absoluta pena tensión. Ya le pasó Rubí a María Esther y podría ser ella la siguiente víctima. Llegamos a los cuatro con treinta acercándonos al último minuto. No está nada escrito dentro de calle siete. Una competencia que va para siete minutos. Y por el ritmo que lleva Rubí podría sorprendernos a todos. Cuatro minutos con cuarenta y dos. Es una chica que está a punto de marcar su campanada. Número siete. Las fuerzas están abandonando a María Esther. Pero ahí está poniendo el corazón. El apoyo del público para Rubí. El apoyo del público amarillo. Público rojo también lo tiene. Llegamos a los cinco minutos. Competencia que va para siete. Aquí viene de regreso Isela marcando su campanada. Número ocho es la que lleva mayor ventaja hasta el momento. Pero ya se dio cuenta de que Rubí está avanzando con gran velocidad. Aquí es donde se puede poner buena la cosa. La competencia está a dos minutos de terminar. Estamos a punto de ver ese último minuto. Ocho, seis y siete campanadas para Rubí. Le están pesando cada vez más las piernas. Le está pesando el cuerpo a María Esther. Vea la técnica. Está como un androide hasta ahora. Lo está haciendo como un robot. Lo está haciendo nada, nada bueno. Mientras tanto la pelea es de Rubí e Isela. La vemos increíble lo que estamos viendo esta noche. Vemos cansancio en el rostro de Rubí. Vemos cansancio en Isela también. Pero no bajan el ritmo. Eso es excelente. Mantener un mismo ritmo, muchachos. Es consistencia. Enfoque dentro de la competencia. Un marcado de la competencia. La campana a la vez. Y hay una campanada de diferencia entre Isela y Rubí. Nos estamos acercando a la gran final y cada una de las campanadas cuentan como que fueran mil. Llegamos a los 5.56. Damas y caballeros, aquí a todos lo decimos. Estamos en el último. El último minuto. Guau, qué último minuto espectacular para este lunes. Esto no lo habíamos visto antes. Rubí ha superado completamente las expectativas de cualquiera. Le ha puesto más velocidad que nunca. María Esther de la nada bajó la energía que tenía. Pero todavía podría superarse. Isela todavía tiene la ventaja en comparación de su compañera. 6 minutos con 20. María Esther lo está haciendo en la pata como que fuera Ramos practicando para Vietnam. Pero lo está haciendo sumamente lento. Vemos la pelea entre Rubí que se acaba de golpear. Pero no importa. Ella sigue en la pelea. Toca la campana. Y se la toca la campana a Rubí. Tiene hasta el público de pie por acá la rubiguita atómica. Es sorprendente la cantidad de gente que ha arrastrado con ella misma. 6 minutos 42. Se nos va la competencia en menos de 15 segundos. 10 campanadas para Isela. 8 para María Esther. 9 para Rubí. Y esto que está concluyendo en 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y muy bien. Vaya competencia. Y esto confirmado así como está ganadora de esta noche, Isela. Nuevamente Isela en segundo lugar. Quedaría Rubí en esta competencia. Y María Esther en último lugar. Tiempo para que las chicas se recuperen. Qué buena competencia la que nos han dado definitivamente. Te escuchamos. Gustavo. Chicas, más allá de lo que nos habíamos pensado. La atención que hoy sí declaramos oficialmente ganadora de esta noche, Isela. Va por la repetición de ser campeona. Salvo que Rubí o María Esther digan lo contrario. A propósito, si hoy fuese ese día en el que alguien se tendría que ir, hoy seguiría María Esther. Pero todo eso no se sabe. Mañana competencia entre chicos. Mañana estará intenso cada uno por ese gran premio para la gran final. Gran final que estaremos desde temprano aquí en las afueras de los estudios. Desde las 2 de la tarde con Casabe, JCP, Polache, Santa Fe. Una gran cantidad de artistas importantes de nivel nacional. Así que desde temprano la invitación es para ustedes este viernes aquí en las instalaciones de R-Media Boulevard del Norte. Vengan a presenciar la gran final de la segunda temporada de Calle Ciententuras. Y por supuesto, ustedes que son parte de toda esta gran aventura, se lo merecen. Así que nos vemos este viernes y por supuesto mañana competencia de chicos. Muchas gracias a todos por estar en total sintonía. Siga con la programación de Canal 11. Hoy solo toca decir buenas noches. Antes, veamos la tabla. Cómo queda la tabla, aunque sí la vamos a estar checando mañana en el doco. Hasta ahora, veamos. En tercer lugar, María Esther entre las chicas. Le sigue en segundo Rubí. Y con dos campanadas únicamente. De Nás y Sela. Está muy parejo todo esto. Y por supuesto, ellas se enfrentan de vuelta el miércoles. Mañana competencia de caballeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buenas noches. Esto es Calle 7.